Problema tipo examen, pon mucha atención, fíjate bien, aquí dice 2. Uno de los edificios más altos del mundo mide 828 metros, ¿qué altura tienen kilómetros? Seguramente si tú dominas todo esto de las conversiones ya sabes cuál es la respuesta correcta, pero si no sabes, no te preocupes, vamos a hacer una regla de 3. Entonces, aquí vamos a poner kilómetros y aquí metros. Y todos sabemos que un kilómetro es igual a mil metros. Y la pregunta aquí es esta, fíjate bien, no te pierdas aquí. Dice que mide 828 metros, ¿qué altura tienen kilómetros? Entonces el dato lo tenemos, 828. Entonces, esto es una regla de 3 porque tenemos 1, 2, 3 datos y nos falta esto, o sea, un kilómetro es igual a mil metros. Entonces, ¿qué cantidad en kilómetros es igual a 828 metros? La regla de 3 dice que voy a multiplicar estos que están en diagonal y al multiplicar 828 por 1 nos da como resultado 828. Y después de haber multiplicado estos dos, dividimos entre el número que quedó solo, o sea, entre mil. Y nos da como resultado 0.828 kilómetros. Entonces, la respuesta es el inciso C, 0.828 kilómetros. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio tipo examen número 3. Pon mucha atención. Dice 3. Observa que el punto E de la figura se encuentra en las coordenadas 8,2. ¿En qué coordenadas se encuentra el punto F? O sea, que aquí tenemos el punto E. Aquí lo voy a poner porque no sé si se alcanza a ver en pantalla. Este en el punto 8,2. Recuerda que primero se lee el eje de las X, en este caso es este, y después el eje de las Y. Para que no haya confusión lo vamos a marcar bien. Este es el eje de las X y este, válgame, es el eje de las Y. Entonces, el punto E está en el 1, 2, ahí. El punto E está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego 2 por arriba, 1, 2. ¿En dónde se intersecta? Aquí es el punto E. Ahora, nos preguntan en dónde está el punto F. Entonces, fíjense bien aquí. Aquí ya sabemos que son 2. El punto F está en el eje de las Y en el 2. ¿Por qué? Porque está a la misma altura que el punto E. Ahora, de aquí a aquí son 2. ¿Ok? Entonces, como te puedes dar cuenta, si de aquí a aquí son 2, este cacho es ligeramente más grande. O sea, esto no es un cuadrado. Entonces, aquí hay 3 espacios. Así, 1, 2, 3. Entonces, está en el punto 3, 2. El F está en el 3, 2. Primero, primero se lee el eje de las X, que es este. Y luego el de las Y. Y donde se intersecta está el punto F, que es el que nos preguntan. Entonces, la respuesta es el inciso C. El punto F se encuentra en las coordenadas 3, 2. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio tipo examen número 5. Pon mucha atención. Ubicar las coordenadas 5. Un centro deportivo ocupa un terreno con la siguiente forma. Se pasan un terreno con esta forma. Está raro. Está raro. Entonces, dice, ¿cuál es la esquina del centro deportivo si ubica en las coordenadas 7, 3? Entonces, tenemos aquí L, el punto N, el punto M y el punto K. ¿Ok? Queremos saber cuál está en las coordenadas 7, 3. Primero, bueno, aquí las voy a poner. A ver, buscamos las coordenadas 7, 3. Primero se lee el eje de las X y después el de las Y. El eje de las X es este. Lo voy a marcar. No se nos confundan. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces, primero vamos a contar 7 espacios en el eje de las X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 7 y vamos a contar 3. Es 1, 2, 3 en el eje de las Y donde se intersectan ambos puntos. Aquí es donde está la coordenada que estamos buscando, que es la N. Por lo tanto, nuestra respuesta es el inciso D. La coordenada 7, 3 está ubicada en el punto N. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ejercicio tipo examen número 6. Pon mucha atención. Fíjense bien. Dice, 6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe tres características que cumple esta figura geométrica? Aquí tenemos la figura y vamos a leer cada uno de los incisos y después vamos a decidir cuál es la respuesta correcta. Dice, inciso A. Tiene un par de lados paralelos. Estos son los lados paralelos. Son los lados que por más que se prolonguen nunca van a cruzarse y van a mantener siempre la misma distancia. Sí tiene un par de lados paralelos. Dice, un ángulo recto y tres ángulos obtusos. El ángulo recto es este, el que tiene una abertura de 90 grados. Como te puedes dar cuenta, este no es recto, este no es recto, este no es recto y este no es recto. Por lo tanto, el inciso A no cumple con las características, entonces lo vamos a tachar. Esa no es la respuesta. Vamos por el inciso B. Tiene dos lados iguales y tiene un par de ángulos agudos que son iguales. Para empezar, dice que tiene dos lados iguales. Este lado no es igual a este, ni este a este, ni este a este. O sea, no. El inciso B tampoco tiene forma de justificarse. Vamos con el inciso C. Dice, tiene todos los lados desiguales y tiene un par de ángulos obtusos que son desiguales. A ver, ¿todos sus lados son desiguales? Sí, todos son desiguales. Quiere decir que todos tienen distinta medida. Y dice, tiene un par de ángulos obtusos que son desiguales. Si este es un ángulo recto, el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Entonces, aquí podríamos ver que este ángulo es obtuso y este ángulo también es obtuso. O sea, quiere decir que mide más de 90 grados. Entonces, tiene estos y no miden la misma medida. Entonces, este pudiera ser. Pero vamos a leer el inciso C. El inciso D tiene un par de lados perpendiculares. No. Los lados perpendiculares son estos, los que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, pues no, no existe ahí. Y luego dice, un ángulo recto y tres ángulos agudos. Entonces, no. No cumple con los requisitos. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Tiene todos los lados desiguales y tiene un par de ángulos obtusos que son desiguales. Facilísimo, ¿verdad? Ejercicio tipo examen número 7. Pon mucha atención. Dice, cuerpos geométricos. 7. ¿Cuál de los siguientes cuerpos geométricos tiene 12 aristas, 8 vértices y 6 caras? Repasemos. Las aristas son las líneas que unen las caras de la figura. Este es una arista, este es otra arista, este es otra arista. Dos vértices son los puntos que unen las aristas. ¿Sí? Y las caras, aquí están. Estas son las caras. Entonces, tenemos que buscar una figura geométrica de las que tenemos aquí de los cuerpos geométricos que tenga 12 aristas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece, catorce, quince, dieciséis. Y todas las que no vemos, esta no puede ser. Ya los vértices y las caras, pues no nos importan. Este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como nueve, diez vértices, diez aristas más o menos, pues esta tampoco es. Y esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Y todas las que no podemos ver, tiene muchísimas aristas. Entonces, fíjense bien, los voy a espoilear. Esta es la respuesta correcta, el inciso D. Le voy a poner aquí la cara que nos falta. ¿Cómo le hago? La voy a apuntear. Fíjense bien, vamos a contar los doce aristas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí están los doce aristas. Ustedes, piénsenlo bien. Y si no, pónganle pausa para que los ubiquen. Vamos a contar los vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vértices. Y seis caras. Pues, tiene una base, dos bases y uno, dos, tres, cuatro en total. Son seis caras. Dos bases y cuatro caras laterales. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. Facilísimo, ¿verdad? Ejercicio tipo examen número ocho. Pon mucha atención. Fíjate bien. ¿Qué figura geométrica tiene un ángulo obtuso y tres lados desiguales? El ángulo obtuso es aquel. Miren, este es un ángulo recto que mide 90 grados. El ángulo obtuso mide el ángulo. Aquí lo voy a anotar. Obtuso mide más de 90 grados. Entonces, fíjense bien. Dice, un ángulo obtuso y tres lados desiguales. Estos ángulos, ninguno es obtuso. Todos son agudos. Miden menos de 90 grados. Este tiene puros ángulos agudos también. Bye. Este tiene aquí, este ángulo que es obtuso si lo ubican y sus dos ángulos, pues otros son agudos y todos sus lados miden distinto. Este triángulo sí cumple con las características que nos pide la redacción del ejercicio. Y aquí tenemos este, que es un ángulo recto. Cuando mide 90 grados es un ángulo recto, no es obtuso. Y agudos. Entonces, este no cumple porque no tiene ningún ángulo obtuso. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. ¡Facilísimo, verdad! Ejercicio tipo examen número 9. Pon mucha atención. Fíjense bien. 9. Pedro desayuna un sándwich hecho con tres rebanadas de pan. De acuerdo con la información nutrimental del empaque. ¿Cuántos gramos de azúcares provenientes del pan consume Pedro? Pedro, un pan, un sándwich con tres panes, pues yo creo que su sándwich lo hace de pan. No le pone, yo creo que pan, pan, y en medio le pone otro pan. O sea, ahí no dice que le ponga jamón o mayonesa, no dice nada. Entonces, nos pregunta cuántos azúcares provenientes del pan consume nuestro amigo Pedro. Entonces, aquí en la tabla nutrimental, aquí está la parte de los azúcares. La voy a encerrar. Dice que una rebanada de pan silueta con fibra aporta energía, grasas saturadas, sodio, vitamina, y lo que nos importa son los azúcares. Entonces, esto es 0.7 gramos y lo voy a multiplicar por tres panes. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Esto es una multiplicación con punto decimal. Entonces, multiplico tres por siete y nos da veintiuno. Como aquí hay un punto decimal, doy un brinco a la derecha y abajo doy un brinco a la izquierda. Entonces, el resultado es 2.1 gramos de azúcares consume Pedro. Entonces, el inciso correcto es el inciso C. ¡Fácilísimo, ¿verdad? Ejercicio tipo examen número 10. Pon mucha atención. Fíjate, dice aquí, 10. Ana compró blusas por mayoreo. Por cinco blusas pagó 425 pesos. Sus amigas Carla, Elena, Laura y Silvia compraron en otras tiendas el mismo tipo de blusas que Ana. ¿Quién de ellas compró más caras? Entonces, vamos a hacer primero, vamos a hacer una por una, ¿no? Y vamos a ver esto, miren. Ana por cinco blusas pagó 425. Entonces, aquí lo vamos a poner. Voy a escribir lo más decente que pueda. No me juzguen, ¿eh? Ana pagó 425 y eso lo voy a dividir entre cinco blusas que compró. Entonces, 425 entre cinco blusas, si estoy usando este calculador, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo. Entonces, Ana pagó 85 pesos cada blusa. Y luego aquí dice. Dios mío. Dice, Silvia compró siete blusas por 588 pesos. Entonces, vamos a poner aquí a Silvia. ¿Y cuántas? Pagó 588 pesos. Y lo voy a dividir entre el número de blusas que compró. Entonces, pongo 588 entre siete blusas. Y esta le salió más barato porque pagó 84 pesos cada blusa. ¿Ustedes ya lo resolvieron? Se pueden ir adelantando, ¿eh? Si quieren. O pónganle pausa a ver si llegamos al mismo resultado. Ahora dice. Elena compró 10 blusas por 850 pesos. Entonces, ponemos aquí. Elena pagó 850 pesos. Dice, sí, por 10 blusas. Y esto es igual. Y le salió 85 pesos cada blusa. Entonces, estaba empatada. Ana y Elena, hasta el momento, son las que más han pagado por sus blusas. Ahora vamos con el siguiente. Laura, 11 blusas por 880. Ponemos aquí a Laura. 880 entre 11 blusas. Lo hacemos en la calculadora. Ahora, 880 entre 11 pagó 80 pesos cada blusa. Esta Laura es la que más ha ahorrado, pero es la que más ha comprado. O sea que, ¿se justifica o no? Y Carla compró 7 blusas por 609 pesos. Dios mío. Carla, 609 por 7 blusas. Ahora sí, dividimos 609 entre 7 blusas. 87 pesos. 87 cada blusa. La pregunta era, ¿quién de ellas compró más caras? Entonces, la respuesta correcta es Carla, porque Carla compró a 87 pesos cada blusa. Entonces, espero que hayamos llegado al mismo resultado. Facilísimo, ¿verdad? Ejercicio tipo examen número 12. Pon mucha atención. Fíjense bien. Dice, en una competencia de salto de longitud, cuatro alumnos de sexto grado obtuvieron los siguientes resultados. Daniel brincó 1.8 metros, Jairo 1.85 metros, Emanuel 1.69 y Darío 1.685 metros. La pregunta, hasta la voy a subrayar, ¿quién saltó la mayor distancia? Entonces, fíjense bien. Todos saltaron un metro. Aquí está, 1, 1, 1, 1 y 1. Y después del punto decimal, el número mayor gana. Entonces, 1.8 y 1.8, 1.6 y 1.6. Estos dos quedan eliminados porque son muy pequeños. Ahora, 1.8 y 1.85, después del 8, este ya no tiene nada y este todavía tiene cinco centésimas. Entonces, el que brinco más es Jairo, brinco cinco centésimas más que Daniel. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ejercicio tipo examen número 13. Pon mucha atención. Dice, 13, se construirá un edificio que medirá 187.378 metros de altura. Hasta ahora se han construido 98.62 metros de altura del edificio. ¿Cuántos metros faltan por construir? Esto está fácil. Es una resta. A 187.378, le voy a restar lo que ya se construyó, que es 98.62. Aquí voy a poner un 0 para que queden igual. Después del punto decimal a la derecha, igualamos las operaciones. O sea, este 0 da lo mismo si está o no está. Yo lo pongo nomás para que vean que hay algo ahí. Hacemos la resta. A 8 le quito 0. Nos queda 8. Fácil, ¿verdad? A 7 le quito 2. Nos quedan 5. A 3 no le puedo quitar 6. Por lo tanto, el 7 se convierte en 6. Y le presto un 1 al 3. Se convierte en 13. 13 menos 6 nos da 7. Ahora pongo aquí el punto decimal. A 6 no le puedo quitar 8. No se puede. Entonces, el 8 se convierte en 7 y le presto un 1 al 6. Entonces, 16 menos 8 nos da 8. A 7 no le puedo quitar 9, pero ya se junta con este 1. Entonces, es 17 menos 9 y nos da 8. Nuestro resultado es 88.758 metros. Entonces, el inciso correcto es el inciso de 88.758 metros. Eso es lo que falta de construir. Es decir, facilísimo, ¿verdad? Ejercicio tipo examen número 14. Pon mucha atención. Dice, 14. ¿Cuál es el resultado de restar 323.75 de 464.212? Anotémoslo. O sea, hay que leer las redacciones. Restar esto de esto. Entonces, a esto le voy a restar esto. Entonces, voy a poner 464.212 menos 323.75. Aquí voy a agregar un 0, nada más para que estén al parejo. Podría estar o no estar, pero mejor se lo pongo. ¿Ok? A 2 le quito 0. Nos quedan 2. A 1 le quito 5. No se puede. El 2 se convierte en 1. Y le presta un 1. Entonces, se convierte este en 11. Y a 11 le quito 5. Nos queda 6. Ahora, a 1 no le puedo quitar 7. Entonces, el 4 se convierte en 3. Y le presta 1. 11 menos 7 nos da 4. Como te puedes dar cuenta, aquí está el punto decimal. Por lo tanto, lo pongo aquí abajo. A 3 le quito 3. Nos queda 0. A 6 le quito 2. Nos queda 4. Y a 4 le quito 3. Nos queda 1. Nuestro resultado es 140.462. La respuesta correcta es el inciso A. ¿Ya lo viste? Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio tipo examen número 16. Pon mucha atención. Dice 16. Lo último que Andrea colocó en su maleta fueron unos patines que pesan 2.75 kilogramos. Por lo que ahora su maleta pesa 8.456 kilogramos. ¿Cuánto pesaba la maleta antes de empacar los matines? Ejercicio tipo examen número 16. Pon mucha atención. Dice 16. Lo último que Andrea colocó en su maleta fueron unos patines que pesaban 2.75 kilogramos. Por lo que ahora su maleta pesa 8.456 kilogramos. Y la pregunta es ¿Cuánto pesaba la maleta antes de empacar los patines? Entonces, esto es lo que pesaban los patines y esto es lo que pesa la maleta junto con los patines. Entonces, a 8.456 le voy a restar el peso de los patines. 2.75. Aquí agrego un 0 nada más para ocupar el espacio. A 6 le quito 0. Nos queda 6. A 5 le quito 5. Nos queda 0. A 4 le quito 7. No se puede. Por lo tanto, el 8 se convierte en 7. Y le presta un 1 al 4. Se convierte en 14. 14 menos 7. Nos quedan 7. Aquí atención. Porque aquí está el punto. Entonces, le pongo un punto aquí. Y 7 menos 2. Nos da 5. Nuestro resultado es 5.706 kilogramos. El resultado es el inciso C. Facilísimo, ¿verdad? Esto es lo que pesaba la maleta antes de echarle los patines. Obviamente. Ejercicio tipo examen número 17. Pon mucha atención. Dice, Elena compró un paquete de yogurt que contiene 6 botellas. Cada botella contiene 2 tercios del litro de yogurt. ¿Cuántos litros de yogurt compró? Ok. Vamos a subrayar los datos. Entonces, dice que compró un paquete que contiene 6 botellas. ¿Ya lo viste? Aquí está. Y cada botella contiene 2 tercios del litro. Entonces, aquí voy a multiplicar 6 por lo que pesa cada botella, por 2 tercios del litro. Para multiplicar un entero por una fracción, el entero se convierte a fracción. 6 sobre 1 es lo mismo que 6 enteros. Y lo voy a multiplicar por 2 tercios. La multiplicación se hace de manera directa. ¿Qué es eso de que se hace de manera directa? Así, 6 por 2 nos da 12. Y 1 por 3 nos da 3. Nuestro resultado es 12 tercios. Como el numerador es más grande que el denominador, esto lo puedo dividir. 12 entre 3 y nos da como resultado 4. Esto quiere decir que tenemos 4 litros de yogurt en los 6 empaques de yogurt. O sea, si sumamos las 6 botellas de yogurt, en total son 4 litros. Ejercicio tipo examen número 20. Pon mucha atención. Dice 20. Patricia tiene 9 dólares. Ejercicio tipo examen número 20. Pon mucha atención. Dice 20. Patricia tiene 9 dólares. Al cambiarlos a pesos mexicanos, el tipo de cambio era de 13.73 por cada dólar. ¿Cuánto dinero en pesos tiene? Qué barato estaba el dólar. Entonces, voy a multiplicar 13.73 pesos que vale cada dólar por los 9 dólares que ya tiene. Entonces, 9 por 3, 27, 7 y llevamos 2. 9 por 7, 63 y 2, 65. 5 y llevamos 6. 9 por 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 3 y llevamos 3, 9 por 1, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Y acuérdense, aquí está el punto decimal. Brinca 1, 2 lugares a la derecha y acá brinca 1, 2 a la izquierda. Entonces, nuestro resultado es 123.57 pesos. Y nuestro resultado es el inciso D. Eso es el equivalente en pesos a 9 dólares a un tipo de cambio de 13.73 pesos por cada dólar. ¡Facilísimo, verdad!